La boda de ella Siempre va a ser comentada Por saber mucho chamba Y también piña colada La boda de ella Yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer Y me lo tienen prohibido La boda de ella Yo me la voy a perder Y voy a ver si con ella Quien se casará con ella La boda de ella Tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina También un padrino Y un alcabuete Que te cargue los anillos La boda de ella Tiene que ser la mejor La boda de ella Tiene que ser la mejor A ver morcilla Y mucho cuajo Y sobre todo Mucho salchillo La boda de ella Tiene que ser la mejor El regalo que te tengo Será sonoro Dos pasajes para España Y una entrada Para la corrida de todos La boda de ella Tiene que ser la mejor Si el cura sabe Lo que fuimos tú y yo No ven decir a esta unión La boda de ella Tiene que ser la mejor El traje blanco No te queda bonito Más amas píntalo un poquito La boda de ella Tiene que ser la mejor La boda, la boda, la boda La boda de ella Te digo Que tiene que ser la mejor La boda de ella Tiene que ser la mejor Así sonaba la campana Tili, tili Oye, tilón, tilón La boda de ella Tiene que ser la mejor Que no me vengan con cuentos Y no me digan nada Esa novia la conozco yo La boda de ella Tiene que ser la mejor Hace caso Vamos al mambo Y olvidarlo Por poco fue ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ven a los novios! ¡Ay! La boda de ella Tiene que ser la mejor Sonaba la campana Te lo digo yo La boda de ella Tiene que ser la mejor Si el cura sabe Lo que tú y yo fuimos No venderiste Tiene que ser la mejor La boda de ella Tiene que ser la mejor Oh, mamá Oh, mamá Tú sabes que nadie Te quiere como te quiero yo La boda de ella Tiene que ser la mejor La boda de ella Tiene que ser la mejor Va a haber mucha rumba Mucho aguanto La boda de ella Tiene que ser la mejor Ay, dilo como yo Hacer esto Ay, dilo, dilo como yo La boda de ella Tiene que ser la mejor Que tiene, tiene Que tiene, tiene Oh, oh, oh La boda de ella Tiene que ser la mejor Caminando Caminando La boda de ella Periño, caminando Allá viene el toro, déjalo que venga Pida, déjalo que venga Déjalo que venga para que aprenda Allá viene el toro, déjalo que venga Que viene el toro y que lo comprenda Que lo quiero mirar, que juegue con mi paciencia Allá viene el toro, déjalo que venga Mira que torito, torito mal educado Oye, aquí no se ha graduado Allá viene el toro, déjalo que venga Déjalo y déjalo que venga Que venga, déjalo que venga Mira que yo hago, mira lo que me convenga Déjalo que venga Si me viene con cuento, ya no la paciencia Déjalo que venga De Sonia se trata caballero Mira yo tengo mi escuela Déjalo que venga Y déjalo que déjalo Y déjalo que déjalo Déjalo que venga Mira, mira, mira como viene el toro Déjalo que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga La boda de ella Tiene que ser la mejor No quiero problemas con esa novia Yo solo quiero que me comprenda La boda de ella Tiene que ser la mejor Segura sabe lo que tú y yo fuimos No es decir esa unión La boda de ella Tiene que ser la mejor Oh, 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 oh Pa' bailar con ella Oh, 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 oh Pa' bailar con ella Oh, oh, oh La boda de ella Tiene que ser la mejor Din, don, din, don Son las cosas del amor La boda de ella Yo me la voy a perder Y voy a ver Din, don, yo ¿Quién se casará con ella? Caminando ¿Quién se casará con ella?